Se recuerda que en el video anterior vimos la importancia del hipocampo, cómo este funciona con la memoria, todas las cosas que tú aprendes en el día, en el momento de dormir, en el sueño específicamente REM, pasa hasta la corteza y se consolida para siempre la puta. Y en el final del video te enseño cómo utilizar esto, para el bien o para el mal, depende del punto de vista. Por ejemplo, puedes memorizar una cantidad de información casi infinita y puedes borrar la información que no te convenga, como por ejemplo los traumas que vimos en los niños, ¿se acuerdan? Cuando vimos qué pasaría si un niño pasa por un trauma, alguna violación, alguna cosa que el niño ojalá que no lo recuerda, o una persona no crees que recuerda, en el final del video lo vimos todo eso, y te enseñé la técnica, cómo se utiliza. Esa fue la técnica que de hecho yo utilicé para estudiar tanto y sacar tanto máster, más gente, ojalá hubiera sabido esta técnica cuando estaba en la universidad y así no hubiera estado pasando con los arañazos. Pero viene la pregunta científica, ¿qué sucedería si por ABC motivo te sacan, te estirpan, te remueven el hipocampo? ¿Qué sucederá en tu cerebro? ¿Pasará lo que sucede en Memento, que el loco no recordaba y se tenía que tatuar para recordar por un asesinato? Muy buena película. ¿O pasará en la otra película, como si fuera la primera vez, donde el joven se enamoró de esta chica y le hacía video y le escribía carta y todo para que lo recordara? Muy buena película. Igual, ¿pasará algo así o serán solamente mitos? Así que ahora vamos a ver qué pasaría si te estirpan el hipocampo. Y lo más curioso, que esto sucedió en hechos reales. Así que, hola mis genios, hola mis genios, soy Mario Olivares Ortega y esto es simplemente... Puta que está rico el día. ¡Ja, ja, ciencia! ¡Yahú! En el área de la ciencia, ya sea neurología, psiquiatría, psicología sobre todo, psicología les pasa mucho esto, neurociencia sobre todo, todo lo que es ciencia, siempre hay un caso que es súper visto, súper común y súper estudiado, que se llama el caso H.M. Y el caso H.M. significa Henry Mollison. H.M. son las iniciales de la persona que se hizo famoso porque gracias a su lesión se investigó tanto y hizo un cambio en el paradigma, sobre todo en el paradigma de la educación. En el año 1935, cuando Henry Mollison tenía 9 años, iba andando en bicicleta un día y se sacó la chucha. ¡Ja, ja, se sacó la creta! Se pegó en la cabeza. Por eso si andan en bicicleta usen casco, por algo existen los cascos. Se golpeó la cabeza y quedó con un daño cerebral. ¿Cuál fue el daño? Un daño cercano al hipocampo que le producía convulsiones. ¿Cuál es el problema de la epilepsia? Hay muchas, de hecho hay médicos, neurólogos que se dedican y especializan en epilepsia. Hay epilepsias tónicas, clónicas, tónico-clónicas, ausentes. ¡Uy! Hay un puto mundo de epilepsia. Este chico a los 9 años se golpeó y empezó con convulsiones. No tanta, repentina. Pero a los 16 años las convulsiones eran tantas y al azar en cualquier momento que era incompatible con su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que él no podía ser, no podía ir al colegio, no podía salir solo de la casa, siempre acompañado con alguien porque perdía la conciencia. ¡Pum! Tónico-clónica. ¡Ah! Caía al suelo y esos golpes en el suelo son los que le fracturaron huesos, etc. Por eso usen casco. Vuelvo a repetirlo sin casco porque te puedes caer en bicicleta, te rompe un hueso, el hueso se arregla. A veces es medio pifiado, pero se arregla. Pero un daño en el cerebro, puta que cuesta arreglarlo. Y muchas veces quedan las convulsiones y quedan estos daños cerebrales. Hubo un médico, un doctor llamado Dr. William Becker Scoville, creo que se pronuncia. De hecho se parece y se compare mucho al loco de Exterminator 2, el de metal líquido, el de poliamargamado. Pero es un cuenta aparte. Y lo ubicó en el 1853. Henry ya tenía 27 años. Le ofreció a la familia una operación. Vamos a hacer una lobectomía. Existen dos cosas, lobectomía y lobotomía. Lobectomía, con C, lobectomía es sacar, es para cortar una parte del cerebro, sacarla. Lobectomía. Y lobotomía es entrar al cerebro y romper la sinapsis, romper alguna zona. Se ocupaba antiguamente. De hecho hay un médico, ¿cómo que se llama este compadre? Freeman, Walter Freeman. Sí, Walter Freeman. Entraba con un picayelo por el ojo, entraba al cerebro, rompía el cráneo y ahí rompía la sinapsis. Lo utilizaban con pacientes esquizofrénicos, violentos, que eran agresivos, asesinos en serie. No experimentaban, más de 100 personas pasaron por esos ojos. Qué locura. Suerte que ya no se hace. No se hace tanto como antes. Le ofreció esto a la familia. Ya la familia dice textualmente, lo traduzco del inglés, ellos dijeron así como, si existe una posibilidad de que Henry pueda tener una vida un poco más normal, entre comillas, nos arriesgamos a lo que sea. Y Henry también estaba dispuesto a lo que sea si él no vivía. Y las convulsiones traen consigo daños cerebrales. Las convulsiones, las crisis hiplépticas a lo larga, tanto golpe eléctrico fallido, las neuronas empiezan a morir. Después con el tiempo empiezan a morir. Todas las crisis hiplépticas, por eso hay que controlarlas. En resumen, aceptaron, se operó y aquí viene el bombazo. Y aquí viene donde quedó la creme de la creme. El doctor entró, estirpó, hizo una lobectomía de las zonas del hipocampo bilaterales. En la página simplementeciencia.com está específicamente que zona estirparon, que zona estirpó él. Y sacó y pararon la crisis hipléptica y fue un bombazo, así como logramos la solución de la crisis hipléptica. Bombazo. Ya, Henry terminó la operación, lo fueron a examinar todo. Henry estaba súper bien, llegaban los científicos, preguntaban los médicos ahí. Henry, ¿cuál es tu nombre? Henry Gustav Moldais, super bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Súper bien, tu papá, súper bien, tu hermano, tu primo, bla, bla, bla. ¿Qué día es hoy? 24, no sé, por decirte una idea, 24 de marzo del 2024. Súper, Henry. ¿Dónde estás? En el hospital. ¿Qué pasó ayer? No, me operaron y hoy día estoy de alta. Bien, Henry. Pasaron un par de días. Fueron nuevamente los médicos en ese momento, los científicos, me preguntaron, Henry, ¿cómo estamos? Bien, bien, estoy súper bien. ¿Y cómo te llamas tú, Henry Gustav? Súper bien. ¿Tu mamá? Súper bien, todo súper bien, ¿dónde vives? Súper bien. Henry, ¿qué día es hoy? 24 de marzo del 2024. ¿Y Henry, y ayer? ¿Qué sucedió? ¿Qué hiciste ayer? No, ayer me operaron y hoy día estoy de alta. Quizás estaba medio confundido. Pasaron un par de días. Hola, Henry. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, José? ¿Cómo te llamas, Henry Gustav? ¿Cómo te llamas, como tu papá? Todo súper bien. ¿Qué día es hoy? 24 de marzo del 2024. ¿Qué hiciste ayer? No, ayer me operaron de mi cabeza y estoy súper bien. Dios mío, es verdad, era verdad. Sí, si estés por el hipocampo, sucede que vives el mismo día, todos los días. Es verdad de la película, me miento, como si fuera la primera vez. Es verdad, es verdad, es verdad. Si estés por el hipocampo, vas a vivir siempre el mismo, puto tía. La puta madre. La cosa tal, la mía, la mía que japon. ¿Y qué más vais a hacer? Sí, ya está. Le sacaste el hipocampo. Y muchos médicos empezaron a publicar esto, a publicar. Oye, ¿sabés que el doctor tanto dejó la pura caga? Claro, no eran ellos. Y hay muchas publicaciones que hablan de la importancia del hipocampo. Y ahí empezaron, en esos años, a publicar sobre esto. Donde aquí estaba una memoria, una memoria que si a ti te sacan este sector del cerebro, vas a vivir el mismo día, todos los días, 60 años. ¡Ah, publicaciones sal por mayo! ¡Ay, no sé! Ya. En resumen, eso es lo malo de tener perros, ¿ven? Son cero piedad con uno. ¡Ay, esa es asquerosa! En resumen, la caga ya estaba. Henry se congeló a los 27 años de edad, siempre viviendo el mismo día. Cualquier persona que conocía, al día siguiente se lo olvidaba, tenía que presentarse nuevamente a esa persona. Hasta que llegó el momento que apareció una doctora llamada Brenda Milner. Ella era una científica, doctora igual, dedicada a la neurología, neurociencia. Y empezó a investigar a Henry Molaison. Y dijo, ya sabemos que aquí está la memoria. Pero hagámosle más pruebas, veamos para qué otras cosas más sirven en el hipocampo. Recuerda que en ese momento no tenía ni idea más o menos de lo que servía el hipocampo. Y ella, entre muchas pruebas que hizo, hizo una prueba que revolucionó la ciencia y la neurociencia de la educación. ¿Qué fue lo que ella hizo? Le enseñó a Henry a manejar un auto. Mandaba científicos, por ejemplo, yo te voy a explicar lo que hacía ella. Llegaba Juanito Pérez, llegaba Mario Leibar, golpeábamos la puerta. Hola, familia de Henry. ¿Está Henry? ¿Sí, aquí? Henry, te buscan. Hola, Henry, ¿cómo estás? Hola, hola. Juanito Pérez, Mario Leibar, venimos a verte cómo estás. Me gustaría invitarte a salir a comer algo. Y no sé si a ti te gustaría aprender a manejar. ¿Tú sabes manejar? No, no, yo no sé manejar. ¿Y te gustaría? Sí, 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 me encantaría. Vamos, te enseño, te enseño y después vamos a comer algo. Ya, sí, súper, vamos, po. Iban al auto, se sube Henry al auto. Ya, Henry, ese es el embriague, el freno y acelerador. Esta es la palanca de cambio, tú tienes que apretar el embriague, colocas primera, suelta el embriague de a poquitito y vas acelerando. Y al principio, claro, Henry, como todos los que hemos aprendido a manejar. Pasó el día, varias horas aprendiendo a manejar. Ya Henry se había soltado un poquito, fueron a comer, volvió a la casa y terminó. A la hora de semana, llegan nuevamente los dos científicos, Juanito Pérez, Mario Libares, golpean la puerta. Hola, está Henry. Hola, Henry, ¿cómo estás? Oye, te queríamos invitar a salir a comer, ¿a qué te gustaría? Y queríamos enseñarte a manejar. No sé si te gustaría. Sí, sí, tú sabes manejar. No, no, no sé manejar. ¿No te gustaría? Sí, 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 me gustaría. Ya, vamos, vamos, ya, listo. Se sube Henry, lo mismo, está el embriague, ese freno, acelerador, primera, bla, 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 bla. Pasaron varias sesiones, la sesión número 6 y 7 quedó la embarrada. Llegamos nuevamente. Juanito Pérez, Mario Libares, hola, Henry, ¿cómo estás? Blablabla, soy Mario Libares, blablabla. No nos conocíamos, obvio, Henry, recuerda que sabes solamente el mismo día, el 1950 era y se quedó pegado a los 27 años. Hola, Henry, ¿te gustaría aprender a manejar? ¿Sabes manejar? No, no sé manejar, ya te enseño, vamos. Henry se sube al auto. Mira, Henry, tienes que, para manejar, apretar el embriague y primera. Y Henry, con lo que embriague, primera, tienes que soltarlo de poquitito. Y el auto, ya, nada, suavecito. Bien, Henry, aquí ahora hay que doblarla a la derecha y Henry, al tiro. Y sin decir así como, oye, tenés que bajarla, ya la hay a pecho. Después dobló y levanta la palanca. Y el auto empezó como a pedirle la segunda y Henry, ahora tiene que. Juanito Pérez, ¿cachaste? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que sabe manejar? Y metió segunda y tercera y cuarta. Y el compadre sabía manejar. ¿Pero cómo? Si no se acuerda de nada, siempre vivía el mismo día. ¿What the fuck? Y se fueron a donde la doctora Milner. Oye, la doctora pasó esto, esto, esto. Es imposible, horror científico. No, pero es imposible. Si todas las pruebas que hicimos no se acuerda de nada, siempre el mismo día. No, no, en serio. Él aprendió, él recuerda cómo manejar. No, no, a ver, fue el montonazo de científico. A ver, hola, vinimos al grupo. A invitar a Henry a manejar. Henry, ¿sabes manejar? No, no sé manejar. Oye, te invitamos. Ya, vamos, vamos. Y partió Henry. Se subió Henry al auto. Ya Henry, con la primera Henry. ¡Pum! Primera. Y lo de atrás es como, no, no puede ser. Segunda. Tercera. Y el compadre manejaba. Manejaba súper bien. Señalizaba abajo, barra, todo súper bien. Pero entonces, ¿pero cómo? Si Henry no recuerda nada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? De Dios mío, de verdad. Y lo que descubrieron ahí es que todos los actos motores, cualquier acto motor, no pasa por el hipocampo. Pasa directamente a la corteza. No tienes que llegar al sueño reen para que después se vaya la corteza. ¡No! De inmediatamente en el momento del acto motor, esta pasa a la corteza. Pasa la parte de educación, que ola pura cagada. Pero entonces, ¿por eso los niños aprenden más rápido? ¡Sí, pu! Por eso los niños aprenden más rápido. Porque juegan, patean, chutean, chutean, patean la misma, chutean a la pelota, cantan, bailan, gritan. Y los niños y los chicos que están en la universidad, ¿qué hacen? Están sentados, mirando un pizarrón, una diapositiva, un video, y ahí están sentados. No hacen nada. Pero por eso los niños, chicos, aprenden mucho más. Se mueven. Hacen las cosas moviendo. Y ahí, la hipótesis que decía Dewey, no Dewey de Malcom, el Dewey, el filósofo, el pedagogo, el que peleaba por el aprender haciendo, Dewey, y se confirma con eso lo que él decía. Era verdad. Hay que aprender haciendo, porque el acto motor pasa directo a la corteza. Si, por ejemplo, batear un balón, batear, pum, béisbol. Si yo quiero aprenderlo bien, no tengo que mirar un video, no me va a servir. Tengo que batearlo. ¿Cuántas veces? La necesaria para que el músculo entienda. Es una memoria muscular. Se refiere a esto, a que llega directo a la corteza. Entonces, entre más veces, lo repito, el cerebro va entendiendo. Así se hace el acto motor. Entonces, llega el acto motor a la corteza y la información de chutear los puntos y cómo se agarra el bate y todo eso, está aquí. Y cuando llega el sueño REM, sube a la corteza, pero no tiene que crear neuronas porque ya están. Entonces, se unen con la que ya están y la información es mucho más rápida de memorizar. Por eso, cada vez que alguien estudia, tiene que estudiar haciendo, moviéndose. Y ahí viene lo complejo de la educación, el paradigma del educar, educando. Tengo que enseñarle las células. Entonces, yo tengo cómo le enseño moviéndose la parte de la célula. Y eso es lo difícil en la educación. Cómo le enseño cálculo uno moviéndose. Y es difícil. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Siempre se puede hacer. Pero el tiempo que tú dedicas en lograr hacer esto, en lo que la mayoría de los profesores y docentes no lo hacen. Por ejemplo, la célula. ¿Cómo le enseñaría yo a unos chicos? Célula. Tengo que hacer que sea con movimiento, con salto, con algo. Cada vez sea significativo, que sea entretenido para ellos. Eso es significativo. Entretenido para un niño, para un universitario igual. Universitario, tengo a dos cabros. Tengo dos células. Entonces, abajo pondría, no sé, un dibujo de un árbol y el otro, un pedazo de carne. El dibujo de un pedazo de carne, no un pedazo de carne. Y pondría, no sé, que tienen que saltar, que tienen que pasar por abajo, por arriba, un sinfín de cosas. El tronco, después más allá hoja, más allá rama. Entonces, tiene que pasar por ahí y entender que para ese lado, estas cosas son de estas células. Y por el otro lado, estas otras cosas son de estas otras células. Entonces, el chico tiene que agarrarlo y esta parte, este papelito, tiene que llevarlo a la célula que corresponde. Y es solamente de una célula en específico. Entonces, dice, como, chuta, esta era de, ya, árbol. Pum, salto para abajo. Entre, mira, la rama, todo. Y llega, y no era, chuta, tengo que volver. Y va para el otro lado, carne. Pasa por el otro lado, no sé, y llega. Entonces, hace significativo el movimiento, el acto. Má encima la risa. La otra gente se empieza a reír. Empieza a decir, vamos, va, va. Ojalá no hacerlo con competencias. Las competencias son malas. No es bueno competir por quienes mejor. Sino que hay que hacerlo divirtiéndose. Y reírse en el momento. Tirar tallas, bromas. Hacerlo tú igual. Equivocarte, caerte. Esas cosas son las que Henry Molaison nos dejó. Y cambió el paradigma de la educación y de la neurociencia. Y la puta madre que es difícil llevar toda la plástica. Pero se puede. Se puede. Bueno, y todo lo bonito también tiene cosas malas. En el año 2008, Henry Molaison fallece. Fallece a los 82 años, en el 2008. Y él, antes de fallecer, dejó una carta. Una carta donde él le explicaba de que le gustaría, ya muerto, seguir ayudando a la ciencia y a todos los científicos y a ver si puede dejar su granito, que ya lo dejó. Y él donó su cerebro post-mortem para que lo siguieran investigando. Este cerebro se encuentra, desde 2009, se encuentra en la Universidad de San Diego. Así que ahí pueden ir a buscarlo en la página simplemente ciencia.com. Ya está la audiencia de San Diego, dónde está, cómo llegar, todo ese asunto. Para ir a verlo y gratuito y ver lo importante que fue Henry Molaison. Y la doctora Milner dejó también un escrito, agradeciendo un pedazo de escrito de una publicación que hizo, que cuando uno la leía, así como que el cocoro te duele, así como porque la loca tuvo toda su vida junto. El cuanto fallece, claramente que lo sienten. Pero genial, genial que hayan personas como Henry Molaison, Henry Gustavo Molaison, que aportaron tanto y estando muerto post-mortem, siguieron aportando. Así que, mis genias y mis genios, el caso H&M de Henry Gustavo Molaison ha terminado. Soy Mario Olivares Ortega, esto fue Ciencia en Simplemente Ciencia y fue un placer. ¡Yahoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!